Es muy lamentable la situación que se viene generando en el sur de Bolívar con las diferentes acciones criminales que se habían dado en las últimas horas. Una situación que se generó es el vil asesinato por parte del ELN a nuestro compañero Jorge Iván Ramos, conocido como Mario Morales en las FARC, quien cumplía funciones de verificar unos terrenos que iban a ser entregados en parte de la reparación, en parte de los bienes o inmuebles entregados por las FARC al gobierno nacional en el marco de los acuerdos. Asimismo, este compañero cumplía funciones de establecer el trabajo de masas, el relacionamiento con las organizaciones sociales, el movimiento social en el territorio. Es muy preocupante la situación porque posterior al vil asesinato de nuestro compañero se genera una acción de repudio en torno al homicidio de dos líderes muy destacados en la zona rural del municipio de San Pablo de Bolívar. El compañero Fernando García y la compañera Omaira Alcaraz, esta última, es militante de nuestro partido, hacía parte del Consejo Político Local del municipio de San Pablo y que en circunstancias lamentables son asesinados presuntamente también por el ELN.